¡Oh, bl***! Le apretó con fuerza, esto es personal, ¿no? Eso es demasiado personal ya. ¡Niet! 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 ¡Oh! ¡ cybersecurity! Gracias. 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 Anda, eso quiere decir que era ciertamente personal. Gracias. 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 Claro, como tampoco he visto la dirección a donde ha ido, por eso llevo huyendo en los caballos, porque se buguean cuando los llamas... Entonces no van a ti En el 90% de los casos Entonces Tienes que fijarte en ellos Todo el rato Como tengas tremendo Déficit de atención Déficit de atención Déficit de atención Que encima Son prácticamente las 4 Yo estoy viendo cosas ya Pero juro he visto una persona De negro hacer Rápido por ahí Y aquí no hay nada para esconderse Así que ha sido Un fantasma de visión Cierto 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 Y aquí no hay nada para esconderse 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Le gustan los arbustos? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Tengo que estar sí o sí en el Nesbole. Lo más cercano a la empresa minera. ¿Qué le iba a decir? 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 Pues el camino es largo, así que... No siquiera vamos a... A un paso leger... ¿Y todos estos... ¿Y todos estos caballos? Cuidamos el satélite para distraer el espectador. Más bien me atrajo a guste. ¿Sabes qué? Dígame. ¿Si ha dicho algo no le he escuchado? Que se supone que sí. A veces creo que hay que hacer dos o cinco retras para hacer lo correcto. No, 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 no. Eso es lo que sí. Yo sabaré si viene que viene pintado ciertamente. Sí. ¿No he pintado? No. ¡Gracias! 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 Por cierto ¿Ciertamente? ¡Ahí estuvo bien! ¿Pero sabe que? Sí Siempre tiene lo mismo Le queda mejor el lazo rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!